La Universidad del Valle lidera el estudio que pretende reducir el esfuerzo al que se somete una estructura durante un sismo e incrementar su seguridad. La idea es que hemos cambiado los aisladores tradicionales que existen a nivel mundial por aisladores con caucho natural y caucho reciclado que son fabricados aquí en Colombia. De igual manera, hemos cambiado las láminas de acero por unas fibras de muy alta resistencia que nos dan las mismas especificaciones y que disminuyen los costos. Cerca del 60% de las edificaciones del país incumplen las normas de sismoresistencia. Este sistema permitiría reforzarlas, incluyendo algunas viviendas deterioradas en sus cimientos por el paso del tiempo. Hablando de costos, ¿cuánto se podría reducir si se utilizan este tipo de aisladores en edificaciones? Es una pregunta, digamos, un poquito compleja porque las estructuras son muy diferentes, hay diferentes usos. Pero en términos de residenciales y en estructuras típicas de cuatro o cinco niveles, que son las que más abundan, nosotros podríamos tener reuniones del costo de implementar el sistema en una estructura nueva sería alrededor de un 60-70%. Seguridad y tranquilidad durante el sismo de gran magnitud es el objetivo de los aisladores. Por ejemplo, para alguien que está en un quinto piso y siente un sismo como los que sucedió hace unas semanas, ¿esto en qué ayuda a prevenir esto? ¿La persona siente menos movimiento? ¿Qué puede pasar? Lo primero sí es eso, la persona va a sentir menos movimiento. Lo que buscamos es que todo el edificio se mueva en bloque. Si no se mueve en bloque, no da esa sensación de movimiento. Y aun cuando la diera, porque tampoco la podemos eliminar por completo, la persona va a sentir que se está moviendo, va a ser menos peligroso que se caiga un cuadro, que se rompa una pared. Estos serán ensayados en situaciones reales para evaluar incluso su uso para reforzar puentes vehiculares y peatonales.